Y bueno, así está la Goretti en estos momentos, está completamente lleno, ya nosotros nos metimos a hablar nuevamente con el contador, quien siempre tiene la amabilidad de tratarnos con respeto y educación, no como los achichincles que andan aquí afuera y que se quieren sentir prepotentes, fue a decirme que no podía grabar otra persona de aquí de la Goretti, ya hablamos con el contador, ya los van a poner en cintura y pues nosotros podemos grabar aquí lo que sea. Gracias por el favor de su atención. Continuamos en la búsqueda de migrantes, a ver dónde más encontramos, mire ahí está este pobre señor. Y bueno, el descarado es el que dijo que pues si no encontraba trabajo mejor. Y la señora esta de la niña de Ojo Azul diciendo que quiere causar lástima, que le traigan por lástima a la niña, eso verdaderamente es indignante, su comentario es indignante, repulsivo. Este, yo creo que los niños no se utilizan, jamás se deben de utilizar para dar lástima. Lo que dijo es verdaderamente preocupante en la manera en que piensa esta gente, qué tipo de futuro le va a dar, qué tipo de educación, qué tipo de cultura, qué tipo de valores le va a dar a su hija cuando crezca. Es vergonzoso. Amigo, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Cómo estás? ¿Qué edad tienes? 23. ¿De dónde eres? De Guatemala. De Guatemala, ¿con quién andas acompañado? Solo. Solo, ¿cuántos años tienes? 23. ¿Y qué onda? ¿Qué piensas hacer? Ah, ya, vienen, van a traer, vinieron a traerles platillos. Siempre hay gente buena, siempre cabe señalar que siempre, siempre, siempre hay gente buena, son instituciones religiosas que vienen a traerles comida de una parroquia. Es católica, ¿verdad, caballero? Sí, por las parroquias son católicas. Es correcto. Es correcto. ¿Cada cuándo hace esta actividad, caballero? Cada semana. Cada semana. ¿Cuántos platillos les trae en esta ocasión? 150. 150 platillos. ¿Me quiere decir cuál es la parroquia? Santa María Reina de los Ángeles. ¿En dónde está ubicada, caballero? En San Pedro. En San Pedro, muy bien. Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Bueno, pues aquí está toda la gente formándose para recibir un platillo que traen a este caballero de la parroquia. ¿Usted es sacerdote? Para ser libre. Padre, muy bien. Mucho gusto, padre. Gracias. Pónganse aquí, Santa, pónganse aquí. Háganlo ordenadamente. Vamos, vamos aquí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Pónganse, pónganse. Bueno, ahí, ahí, ahí. Y entonces. Ya todos ustedes van a alcanzar, tranquilos, no se empujen. Cuéntame, amigo. Ya te tienen bien amarrado. ¿De dónde son? De Venezuela. De Venezuela. ¿Tú, caballero? Nicaragua. ¿Nicaragua? ¿Tú, mi amigo? Salvador. Salvador. ¿Tú, mi amiga? Somos de Venezuela. ¿Tú, mi amigo, dónde eres? Honduras. De Honduras. ¿Usted, señora? De Nicaragüense. Muy bien. ¿Usted, señora? No, usted ya sabe. Eres la chistosa. Ya, ¿pa' qué se tapa? Si ya la saqué. Ya salió toda la entrevista y ahorita se tapa. Nomás a ella se le ocurre. Ya la entrevisté, eh. Saludos. ¿De dónde eres, mi amigo? De Venezuela. De Venezuela. De Venezuela, Nicaragua. De Honduras. Honduras. ¿Tu nombre? Juan. ¿Tu nombre? Luis. ¿A qué frontera vas, mi amigo? A Tijuana. A Tijuana. ¿Tú, mi amigo, a qué frontera? Por Tijuana. Piedraneras, Tijuana. ¿Tú, mi amigo? Piedraneras. Piedraneras. ¿Usted, señor? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? De Tabasco. ¿Usted es mexicano, 100%? 100%. Oiga, ¿y usted qué onda? ¿Es indigente? No, no. Si vengo aquí a buscar trabajo, cada tres años vengo aquí. ¿Ah, cada tres años va a buscar trabajo? Mándame. ¿Ah, viene usted aquí a México? ¿A Monterrey? A Monterrey a buscar trabajo. Ah, muy bien. Fórmense, fórmense. Ya se acabó. También ahí le están dando una bolsita de fruta al padre. Gracias. De nada. Dios te bendiga, mi amigo. Amén. Miren, traen otra. Ay, se les va a caer. Ahí está, señora. Fórmense allá, por favor. Fórmense con orden. Para los niños. Mira el niño. ¿Qué pasó, mi hijo? Hola, saluda. Eso. Mira, una bolsita y frutita que te trae el padre. ¿De dónde, mi amigo? Honduras. Honduras. ¿Qué parte? En la Atlántida. ¿Y qué edad tienes? ¿A dónde vas? Para arriba. ¿Por qué? Para trabajar. ¿En qué? Lo que caiga, si Dios permite. ¿En qué ciudad? A Norte Carolina. ¿A Norte? ¿Quién te espera? Mis hijos y mi mujer. ¿Allá están ya? ¿Cuándo se fueron? Hace como dos años más. ¿Dos años? ¿Y qué hacen ellos allá? Trabajar. ¿En qué trabaja? Bueno, yo creo que en el campo trabaja allá. ¿En el campo? ¿Y ya te está esperando? Nadalmente Dios. Dios te bendiga, mi amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Están regalando? Está regalando comida el sacerdote, el padre. Gracias, bendiciones. Oiga, ¿y usted qué onda? ¿Qué plan? Eh, trabajo. Fórmese, fórmese, porque si no se me quedan sin comida. Trabajo de payaso. ¿De payaso? Sí. Sí, tiene que estar usted de payaso, oiga. Sí, soy músico. ¿Músico? Sí, cantando. ¿En serio? Sí. A ver, cánteme algo bonito. ¿Cómo de qué? Pues lo que usted sepa. ¿En coro? Lo que usted sepa. ¿Un coro? Sí, un coro. Sí, un coro. Ajá. Sí. Está, es una, un coro así. Está, eh. Fórmate, fórmate, esto para acá. Está así. A ver. Gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Agarrate. Pero vino Cristo, la ley de la vida, lo llenó de gozo, donde no lo había. Pero vino Cristo, la ley de la vida, lo llenó de gozo, donde no lo había. Eso, muy bien, mi amigo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oscar Paz. Oscar Paz. ¿De qué parte eres? De Sudamérica. ¿De Sudamérica? ¿Qué parte? ¿Qué país? San Francisco de la Paz, cabecera apartamental, Holanda. ¿En Venezuela? No, es un, este, se le nombra. ¿Qué país? Costa Norte, es Costa Norte. Sí, pero le dicen, así, Sudamérica. Ah, ya. ¿Y a dónde vas tú, mi amigo? Yo, pues, solo estoy estos días a ver si puedo, pues, requerir algo de pasaje para ir más. O sea, es para el sur, porque había estado trabajando acá por otro estado, de que le dicen, como ya, de vender helados. Ajá. Pero siempre, ahora ya tengo la idea de ir a ver mis papás, tengo 12 años de que no los miro a ellos. Fíjate, quieres regresarte. Sí, regresar. Entonces, tú no vas a Estados Unidos. No, no voy, yo voy para otra altura, América. ¿Y estuviste aquí viviendo en México, en Monterrey? ¿Cómo te fue? Pues, se me fue bien, los mexicanos, pues, todos aquí se portaron muy excelentes. Y una linda gente, y que Dios, también, pues, misericordia, que tenga mucha misericordia. Gracias, mi amigo. Y bendiciones, que tengan éxito todos. Igualmente, Dios te bendiga, en tu camino. Mucha suerte de regreso. Igualmente. ¿Ok? Gracias. Bien amables. Hasta luego. Bueno, pues, uno conoce historias, de verdad, que uno no se imagina. Yo pensé que él iba a Estados Unidos, resulta que no. Allá está toda la gente. Bueno, no nada más allá hay gente. Aquí en La Goretti, pues, usted sabe que vienen y, obviamente, pues, en varias partes, de verdad, están ahí. Dejen regalar los adresos. ¿Lo iba a hacer usted, padre? No, sí, para alguien que le...